hay que dar buenas noticias cuando existe una de ellas es que la semana pasada no hubo sino un muerto en colombia por el coronavirus una persona antes se contaban por decenas la epidemia quedó atrás pero la enfermedad ahí está lista para atacar de nuevo hay que mantener precauciones hay que ser cauteloso la enfermedad ahí está no hubo sino un muerto la semana pasada y esa es una noticia otra noticia positiva que hay que destacar es que en san andrés y providencia prácticamente no hubo daños de consideración con el paso de huracán muria no se presentaron los daños demoledores que muchos estábamos teniendo huracán ahí en las antillas no es un lugar donde normalmente se produzca o no había pasado por providencia hace unos años y la había dejado vuelta a pedazos y fue reconstruida con muchas dificultades gracias al esfuerzo del gobierno del presidente iván duque y de la ex senadora susana correa ella fue abanderada en esa recuperación de providencia y mucho nos temíamos que san andrés iba a hacer una repetición de providencia pues no ocurrió y esa es una noticia que hay que destacar estamos esperando que alguien alguien se atreva a decir cuánto cuesta recuperar el puente detendido entre crimea y ucrania era vital para el abastecimiento de las tropas rusas en su propósito de invadir a ucrania había sido inaugurado con bombos y platillos por el presidente putin él había conducido él personalmente un camión que encabezaba la gran manifestación por ese puente que lo llenó de orgullo ahora los tiene que llenar de preocupación el puente quedó volado en parte sustancial no se puede utilizar a grande escala que va a pasar con el abastecimiento de las tropas rusas que va a suceder y una pregunta económica cuánto cuesta recuperar el puente que sufrió voladuras que nadie sabe quién les causó camión probablemente un camión cargado con dinamita quien lo cargó quien lo preparó e hizo contacto con unos enormes tanques de gasolina que estaban en los alrededores el incendio y las explosiones fueron descomunales para destruir el puente más amado por el señor un puente que se perdió y que se perdió no podemos decir que para siempre pero por lo menos para un tiempo fundamental en la vida de esta guerra de este conflicto que putin resolvió iniciar para tapar sus desventuras con el pueblo ruso el pueblo ruso que está perdiendo la paciencia que empieza a criticar que empieza a manifestarse en contra de putin y de los suyos un pueblo ruso que no se puede quedar y no se va a quedar indefinidamente en silencio mientras pasan tantas cosas como las que están pasando qué va a suceder bueno también tenemos la cuestión de las tres millones de hectáreas ya como lo habíamos previsto y anticipado no es que fedegán esté vendiendo tres millones de hectáreas de tierra que no tiene como lo dijo bien josé feliz laforí fedegán no tiene un metro cuadrado de tierra distinto de aquella en la que está sentada la casa en la calle 37 de bogotá no tiene más es simplemente prestar una asesoría a los ganaderos que quieran venderle su tierra al estado y que el estado está en capacidad de comprar cuánta tierra es capaz de comprar el estado cuánta tierra es capaz de habilitar de poner en condiciones de producir para que puedan disponer de ella los campesinos a los que se les quiera dar la tierra porque no se trata simplemente decirles ahí tienen ustedes cada uno esas 10 hectáreas y qué hago con ellas y cómo la siembro y cómo pongo ganado y dónde compro el ganado y dónde compro la semilla y cómo habilitó las tierras para la producción la tierra sola la tierra inculta no sirve de mucho esa es la verdad para terminar destaquemos una grande noticia es al mismo tiempo un inmenso problema pleno empleo en los eeuu ustedes le preguntan a un empresario cuál es el principal problema que tiene allá en los eeuu le contestará que no consigo gente hay gente disponible hay pleno empleo en el mes de septiembre se crearon 263 mil empleos nuevos en un país que ya estaba en situación de pleno empleo sobre demanda de mano de obra falta de gente disponible para trabajar en los eeuu estos serán temas